Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos por lesión, este jugador es baja en Santos por dos semanas, de 10 a 14 días será el tiempo que lleve la recuperación de Ignacio Geraldino luego de sufrir una lesión grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha, esto de acuerdo con el informe proporcionado del club Santos Laguna la noche de este jueves, la lesión se presentó durante el entrenamiento así que no podrá jugar los próximos dos encuentros, el primero que se jugará este sábado ante el América lo que abre la oportunidad a los canteranos como Jesús Osejo de alinear frente a las águilas, en el reporte también se hace referencia al delantero ecuatoriano Ayrton Preciado de quien se confirma la fractura de la tibia izquierda por lo que será el próximo lunes cuando se ha intervenido quirúrgicamente, se estima que su recuperación llevará al menos tres meses por lo que es una sensible baja para Santos como para la selección de Ecuador que se encuentra peleando por su calificación al mundial de Qatar.